La noche no permitirá pausa, ya que los artistas van entregando recortes en esta lucha. Y tenemos un tema de lo que va a ser cortas y ángeles. Interprete María Cristina Melón. Creo que el destinatario de este tema, de esta poesía, está aquí. Interprete María Cristina Melón. Y mirando al cielo, agradezco tenerte para seguir. Y al estar cerca tuyo, yo adiós de mí. Y sin tu vida, sin tu vida, sin tu vida, sin tu vida. No importa el tiempo y las ganas del pego. Te dejaré por herencia lo que más aprecio. No será dinero, las joyas, ni un reino. Será poder padre, grande, con el cielo. Tal vez, tal vez, no me encuentres en un futuro encierto. Y aprendas de tus errores y tus aciertos. Y aunque, tal vez, tal vez, ya desde el cielo, llegamos. no importa el tiempo ni las ganas del pecho te dejo credencia a lo que más aprecio no será el dinero las joyas ni un reino será con el padre será con el padre gracias 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 gracias